¡Aguantame un segundo! ¿Vos querés verdaderamente dar la batalla cultural? Suscríbete a este canal, así todos los días le recordamos a la izquierda que no sirve para nada y transformamos de una vez este país. La democracia interna no es una pelea. Es decir, la competencia democrática de los partidos para ver quiénes son. Patricia Bullrich, ustedes en la oposición se plantean como alternativa para las elecciones de este año. Ahora ustedes tienen un lío adentro. Hoy se reunió usted con el titular del radicalismo, Morales, con el titular de la coalición cívica. Coalición cívica y del peronismo republicano. Sí, con Pichetto, porque dentro del PRO hay peleas, dentro de las radicales hay peleas. Se cruzan peleas entre el PRO, radicales, coalición cívica. Digamos, no es que es el paraíso la democracia. La competencia interna no es una pelea. Es decir, la competencia democrática de los partidos para ver quiénes son los candidatos no es una pelea. A veces lo disimulan bastante bien porque se pelean. No, pero para mí no es una pelea. Es decir, que yo como precandidata tenga una idea de cómo cambiar la Argentina y haya otros precandidatos que tengan otro, es una discusión. Que será la gente la que elija de qué manera se resuelve. Lo que pasa es que también hay que entender que durante todo este año pasado el oficialismo se dedicó a cambiar las reglas de juego en todos lados. Algo que es totalmente inconsistente con un sistema democrático. Que te cambien las reglas de juego de las elecciones cada dos por tres. Hubo casi, creo que son ocho las provincias en las que se sacaron las PASO. Otras provincias donde se puso la ley de lemas. Todo el acomodamiento de las leyes electorales para que los oficialismos provinciales ganen. Y eso complejiza a una oposición, en este caso a nosotros, nos complejiza. Pero estamos decididos a salir de los problemas. Estamos decididos a ordenar los problemas que pueda haber en cada provincia. Porque creemos que tenemos no solamente la posibilidad de gobernar la Argentina, sino también la posibilidad de gobernar muchas provincias. Así que no confundamos democracia interna con riño o guerra. Es otra cosa. No, riño o guerra es una cosa, pelea es otra. Pero bueno, ¿hay alguna posibilidad de que haya fórmulas mixtas juntos por el cambio? ¿La entidad es decir, alguien del PRO con un radical para tratar de limar a PASO? ¿O no? ¿Usted va a ir con alguien del PRO? No, absolutamente. En el año 2021, cuando nosotros ganamos las elecciones de diputados y senadores, en 17 provincias se mezclaron radicales del PRO, de la colegio cívica, del peronismo republicano. Es decir que... ¿Y usted no haría un radical? Sobre todo porque hay afinidades, hay afinidades que tienen que ver con cómo se resuelve el problema de la Argentina. Afinidades que uno los ve, digamos, yo lo escucho a Alfredo Cornejo en la televisión y digo, piensa exactamente lo mismo que yo respecto a qué cosas hay que hacer en el país, cómo salir, qué coraje hay que tener, de qué manera hacerlo. Y entonces son como, digamos, autopistas de pensamiento y de ideas y de la acción que hay que llevar adelante en las que uno se encuentra. Y eso quizás es más importante que la pertenencia partidaria. Es más importante la coincidencia en las ideas y en la acción que uno va a llevar adelante que las pertenencias partidarias. Así que yo estoy convencida que va a haber una convivencia de dirigentes de distintos partidos en fórmulas y también en la construcción del gobierno.